Música Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras armas, niñito, ven no tardes tanto Ven a nuestras armas, niñito, ven no tardes tanto Del seno del padre, bajaste un manado Del seno del padre, bajaste un manado Deja ahí el materno, niñito, porque te ve amor Deja ahí el materno, niñito, porque te ve amor Música Rompe y a los cielos, niñito, brota flor del campo Rompe y a los cielos, niñito, brota flor del campo Dulce Jesús mío, mi niño adorado Dulce Jesús mío, mi niño adorado Ven a nuestras armas, niñito, ven no tardes tanto Venga a nuestras armas, niñito, ven no tardes tanto Bienvenido seas, mi niño adorado Bienvenido seas, mi niño adorado Bienvenido seas, mi niño adorado Bienvenido seas, mi niño de amor Ángeles santos, por mi adorable Al Dios que amante, nací en portar Ángeles santos, por mi adorable Al Dios que amante, nací en portar Tiembla de frío, entre pajas y hieno Mi dulce dueño, mi tierno amor Verbo encarnado, flor de la altura Raman y suave, luz de Belén Música Ángeles santos, por mi adorable Al Dios que amante, nací en portar Ángeles santos, por mi adorable Al Dios que amante, nací en portar Tiembla de frío, entre pajas y hieno Mi dulce dueño, mi tierno amor Tiembla de frío, entre pajas y hieno Mi dulce dueño, mi tierno amor Bienvenido seas, mi niño adorado Bienvenido seas, mi niño de amor Bienvenido seas, mi niño adorado Bienvenido seas, mi niño de amor Música La veler y rosas, la cuna adornada En tanto que un ángel Metiéndole seas, la veler y rosas La cuna adornada En tanto que un ángel Metiéndole seas No llores, niñito No llores, mi Dios Si te he ofendido Te pido perdón No llores, niñito No llores, mi Dios Si te he ofendido Te pido perdón Música Al niño pastores Venir a brigar Que la noche fría Que empieza a llorar Al niño pastores Venido a brigar Que la noche fría Que empieza a llorar Música Música Que amor es su pecho Abrazado está Lleguémonos presto Suceda a pagar Que amor es su pecho Abrazado está Lleguémonos presto Suceda a pagar La veler y rosas La cuna adornada En tanto que un ángel Metiéndole está La veler y rosas La cuna adornada En tanto que un ángel Metiéndole está Ya viene el niñito jugando entre flores Y los pajaritos Y los pajaritos le cantan Amores Ya se despertaron Con los desgastores Y le van llevando Paquitas y flores La paja está fría La fama está dura La Virgen María Llora con ternura Ya no más se caen Todas las estrellas Pa' los pies del niño Pa' las botellas Niñito bonito Manojo de flores Llora pobrecito Por los dejadores Ya viene el niñito jugando entre flores Y los pajaritos le cantan Amores Ya se despertaron Con los desgastores Y le van llevando Pa' quitar mis flores La paja está fría La carne está dura La Virgen María Llora con ternura Ya no más se caen Todas las estrellas Pa' los pies del niño Maldas costellas Niñito bonito Manojo de flores Llora pobrecito Por los dejadores No sé niño hermoso Que he visto yo en ti Que no sé que tengo Desde que te vi No sé niñito No sé niñito Hermoso que he visto yo en ti Que no sé que tengo Desde que te vi Tus ternas negras Tus ternas negrillas De miel y carmín Tus labios hermosos Tu albosa de abril Tu aspecto a la huella Y el dulce reír Tan profundamente Si andraba de abril Con pico a la huella Y el dulce reír Tan profundamente Si andraba de abril Tan profundamente Tan profundamente Amor Y el dulce reír Tan profundamente Y el dulce reír Es por lo que me he visto yo en ti No sé, niña hermosa, que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. No sé, niña hermosa, que he visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. Si acaso algún día me atrevo a salir, al trado florido por me divertir, no quiera que mires, te miro yo allí, y entonces de nuevo comienzo a vestir. No quiera que mires, te miro yo allí, y entonces de nuevo comienzo a vestir. ¡Suscríbete al canal! 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 La Navidad 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 ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría!